Amigos de Amados Deportes, bienvenidos a las predicciones del repechaje de este Guardianes 2020 Antes de darles el partido a discutir, inscríbanse, suscríbanse, like en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram Todo eso para recibir todas las notificaciones de todas las predicciones que estamos haciendo de este Guardianes 2020 Y como lo venimos diciendo, y están los datos para resumir nuestra actividad en esto Solo nos equivocamos en una sola predicción, fue cuando el Atlas derrotó a Cruz Azul Es la única vez que nos equivocamos en todo este torneo Así que yo les recomiendo que vean esta predicción Vamos a hacer Guadalajara-Necaxa, séptimo contra décimo Recuerdo rápido las reglas del repechaje 90 minutos, el que gana de un partido único, el que gana avanza a cuartos de final Si empatan son penales, y el que gana la torre de final avanza a cuartos de final No hay tiempos extras, no hay partido de vuelta, nada, no hay gol de vista Muy fácil, facilito para entenderlo Guadalajara séptimo, Necaxa décimo Se enfrentaron en la fecha 10, Necaxa 1, Guadalajara 2 Ahora se juega este partido en el Estadio Akron Lo que yo sí veo es un equipo de Necaxa que llega con cinco triunfos en fila Es un equipo del Guadalajara que viene, que están peleando en los escritorios Que expulsen a un jugador del Cruz Azul por lesionar a un jugador de las chivas que fue a la César Vega Vienen las chivas con problemas fuera de cancha Yo sí veo que aquí gana, en mi opinión Y voy a dejar que ustedes me convenzan de que no Pero para mí, el Necaxa es el favorito de este partido, ¿sí o no, Chucho? Uf, es poderosa esa predicción, Luis Lo que sí es que entiendo perfectamente el por qué lo dices Y es que yo solo quiero remontar un poquito atrás el tiempo Hoy tenemos en chivas nombres como Alexis Peña Como Chicote Calderón, como Gallito Vázquez, como la Chofis López Nombres de gente que no se han sabido ganar la camiseta de chivas Que no saben lo que significa esta playera y esta institución Una de las más grandes de nuestro país Porque haciendo un poco de memoria Hay que recordar nombres como los de Jesús Arellano Claudio Suárez Tiburón Sánchez Ramón Ramírez Ricardo Peláez Manolo Martínez Beto Coyote ¿Te acuerdas del invierno del 98? Cada que se juega un Chivas contra Necaxa en Liguilla Recuerdo esta gran final que a final de cuentas Terminó ganando ahora el conjunto de Aguascalientes En ese momento el equipo de la Ciudad de México Hoy Chivas está viviendo uno de los momentos más grises Y se acaba de cumplir un año de que Jorge Vergara partió al otro mundo Y qué falta le hace don Jorge Vergara al conjunto de Chivas Creo que Necaxa bien embaladito Viene sabiendo a lo que juega Bien armado línea por línea Mientras que Chivas da unas de cal por otras de arena Y no solamente en el terreno Sino fuera de él Creo que es uno de los partidos Sino el partido más parejo Y entiendo por qué Por qué nos sorprendería que Necaxa pasara Pero en esta ocasión creo que Chivas Va a aplicar a la grandeza que tiene Chivas va a resurgir como el ave Fénix Y creo que este partido Lo va a ganar ante Necaxa Aunque Si pasa lo otro No me molestaría tanto Mi querido Aldito O será que definitivamente Los hidrorayos Van a mandar en esta reclasificación Pues mira para mí En el papel obviamente Las Chivas siempre van a ser favoritos Ante Necaxa Por muy bien que puedan llegar Los rayos de Necaxa Simplemente la grandeza que representa El conjunto de las Chivas Pesa por sí sola Ahora Sí Que todo el año En 2020 No solamente este torneo En 2020 Ha sido un problema Extracancha De las Chivas Y han dado siempre La nota amarillista La nota roja Sí o sea La verdad Ha sido un terrible año En cuestión extracancha Para el conjunto Del Guadalajara Si vemos en En la estadística En la historia El conjunto de las De las Chivas Ha derrotado Cuatro veces En sus últimos cinco partidos Al conjunto de los rayos De una manera amplia Yo la verdad A pesar de la baja Que va a tener ahorita Las Chivas Por Alexis Vega Y por las otras Cuatro bajas Que ya tiene De forma definitiva Que no eran en verdad Pues jugadores Que ya estaban consolidados En el primer equipo Del rebaño Yo la verdad Sí veo que Chivas por lo menos Puede hacer la tarea Puede pasar A los cuartos de final Y de ahí Ya a las Chivas No va a pasar No le veo Suficiente Juego Suficiente plantel Suficiente mentalidad Para poder llegar A una semifinal Pero creo que Contra Necaxa Puede sacar la chamba Y pasa El conjunto del rebaño O al menos Que tú sigas Con tu postura Mi querido Tigre En que los rayos Van a ganar No dijeron nada Que me hiciera cambiar De opinión Es más Me guardé un dato Me guardé un dato Para reforzar Que el Necaxa Va a derrotar a Chivas Al Guadalajara Le ha costado mucho trabajo Encontrar una delantera Que mete a gol O sea Creo que metieron 20 goles En los 17 partidos No es una delantera Que mete miedo Y Necaxa Además de los triunfos Que viene En fila En rachado Solo recibieron Tres goles En seis partidos En estos últimos Seis partidos Necaxa Está muy bien armado De atrás para adelante Están sabiendo ganar partidos Yo creo que pueden hacer Un partido Feo Extorbarle Es la única variante Que tenga Chivas En su partido Porque es lo único Que tiene O sea Una o dos variantes Necaxa Las puede Las puede tener Y con eso Hacer un partido Feo Partido complicado Y Necaxa Llevarse el triunfo Y así sorprender Al Guadalajara Sería para mí La única sorpresa Del repechaje Creo que es el partido Más parejo O más difícil De predecir De los cuatro partidos Que tenemos En este repechaje Pero yo si me voy Con un triunfo De Necaxa A mí Creo que Chivas Deja mucho que desear En este torneo Si acceden a la liguilla Y como séptimo lugar Pero bueno Se quedaron cortos Para mí Les falta Y Necaxa Los sorprende Y termina siendo Un torneo de pesadilla Para el Guadalajara Mira nada más ¿A dónde tuvo que venir El profe Cruz A salvar toda la chamba Y a meter a un equipo Como el Necaxa En la liguilla Los cambios Y las vueltas Que termina dando la vida Los momios ¿Cómo está la cosa De las apuestas? ¿Sí? Si tú le metes Cien pesos Al equipo del rebaño sagrado Te dan el doble Lo que le metas Cien pesos Doscientos Doscientos Cuatrocientos Si le metes A Necaxa Que yo creo que Luis Podría ser aventurado Yo sé que a ti No te gusta esto De la apuesta No sé que no te gusta Arriesgar un tanto Pero te dan El Dos punto cinco Más Así que si tú le metes Doscientos Por ahí Te regresan Quinientos Y puede ser Es una buena apuesta Yo creo que La gente que no le va A las chivas Y los que incluso A mí me dan ganas Un poquito De jugarle al vivo Puede ser Que Necaxa Te regale unos cuantos Pesitos Para este fin de año Que se viene apretadito Pues ahí están Nuestras predicciones Aldo Jesús Y las apuestas Se van con las chivas Yo me quedo Con Necaxa Dando la sorpresa Y es la única sorpresa Del repechaje De Guardián 2020 Ya que básicamente Todo este repechaje Que se inventaron No sirve para nada Más que para este partido Porque todos los cuatro Que están arriba En la tabla Van a avanzar Casi sin problemas Aunque yo Quiero Hacer la chica Y apostarle Al equipo De Necaxa En este partido Séptimo Contra décimo Gracias por acompañarnos En esta zona De repechaje Ahí está Ahí está ¿No ves? A ver todo Le recordamos Que Hacemos mejores Predicciones Que saludos Entonces Nos vemos En la ronda De cuartos De final De este Guardián 2020 Para más predicciones En Vamos Deportes